El Vaticano dice que Marilyn Manson está embarazado del hijo del diablo Estás boludeces que tengo que leer Según el artículo escrito por Omar Ariel Cortés en la página de eldeforma.com Sí, sí, esta gente es responsable, no territorio rock, ojo con confundirse, ¿ok? Sí Dice que el líder del Vaticano, el Papa Francisco, reveló en una conferencia de prensa que el anticristo está próximo a nacer Ya que la persona elegida para embarazarse de su hijo no es nada más y nada menos que Marilyn Manson Según esta fuente, el Papa Francisco dice Fue el mismo Satanás quien en una reunión se nos apareció y de ahí nos dijo que en el 2017 es la era elegida para que el anticristo naciera También dice que ya los había amenazado en varias ocasiones, pero nunca cumple su palabra Sin embargo, esta vez dice que están seguros que cumplirá porque vieron fotos de Marilyn Manson embarazado Y dicen que no tienen duda de que realmente sea el niño maldito por nacer Bueno, está bien que Marilyn Manson esté gorbo, pero tampoco es para que lo tome la broma, sí También, entre otras cosas, agregan Intentamos hablar con Marilyn en persona, pero un grupo de satánicos lo protege de todo momento Ellos están dispuestos a dar su vida con tal de evitar que alguien le haga daño a Manson o al bebé Y no dejan que nadie se acerque En fin, el link directo del artículo de esta noticia se lo dejaré en la descripción de este video ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más